Vamos a poner, si os parece, las cartas sobre la mesa, las que nos envía las compañías eléctricas, que no siempre entendemos. Carmen, Ignacio y Miguel Ángel se han traído la factura de la luz, bajo el brazo, y las va a analizar Javier Dasi, ingeniero eléctrico y conocido en las redes sociales por sus consejos para ahorrar. Javier, buenos días. Todos tuyos. Muy buenos días. Bueno, paga lo razonable. Vale, a ver, sí, aquí vamos a comentar unas facturas y cada una tiene cosas muy curiosas. Primero tenemos una de 284 euros en total, creo que es de Marta, puede ser. Aquí, al final, si vamos a la segunda hoja, pues un poco no hay quien se aclare, ¿no? Y menos la gente que no entiende. Entonces, al final yo creo un poco lo que juegan las compañías para que no podamos comparar, pero si vamos a la primera, fácil, vemos por energía consumida, 232 euros. Un poquito más abajo vemos todo lo que se consume, que en total son 632 kilovatios. Hacemos una división y nos sale muy fácil. ¿A cuánto se paga el kilovatio hora? A 36 céntimos, algo muy caro. Porque, como siempre digo, pues ahora mismo, aunque el mercado esté caro, siguen habiendo ofertas de 23, 24 céntimos. Y aquí, en esta factura, lo estamos pagando, por ejemplo, a 36 céntimos. Eso significa que sin gastarse nada, ni tener que hacer nada, solo un cambio de compañía, pues esta persona, Marta, se va a ahorrar un 30%, que son 76 euros, bueno, 83 euros al mes, incluyendo el IVA, y que son 1.000 euros al año de ahorro. O sea, es un uso de dineros. Perdóname, Javier, un segundito. Que es que hablabas de Marta y a mí me tenías desconcertada. Es que Marta es la mujer de Ignacio Ruiz Jarabo. Y entonces digo, pero ¿quién es Marta? Estaba yo preguntando a mi equipo. ¿Quién es Marta? Bueno, es que Marta es la mujer de Ignacio. Por eso es la premia de las facturas. A ver, Ignacio, ¿te ha quedado claro? Sí, sí, más o menos, sí. Lo que me ha quedado claro es que tengo que cambiar algo, ¿no? Para pagar menos, ¿verdad? Correcto. Lo que hay que hacer es ir a una compañía que hay ahora, que las mejores ofertas están en 23, 24, y en esta factura se paga a 36. Entonces, sin hacer nada, pues pasos a pagar un 30% menos. Que son 1.000 euros al año de ahorro. Aprovecho de forma oportunista tu presencia. ¿Y si pongo en el tejado placas fotovoltaicas, no es mejor, a pesar de que es una inversión inicial? Claro, claro que es mejor. Lo que pasa es que una cosa es, primero, hacer lo que no nos tenemos que gastar nada, que es el precio más barato, y luego a partir de ahí ya se ponen las placas solares y entonces se ahorra, porque no tiene sentido tampoco que pongamos placas solares y peguemos un precio caro. Primero se paga el precio barato y luego se ponen placas. De hecho, yo en mi casa personalmente tengo placas solares. O sea que lo veo bastante interesante. Vamos, que te lo recomienda. Pero no.